Cuba Información Se han cumplido 20 años de un suceso trágico en Cuba. En la noche del 13 de julio de 1994, un grupo de secuestradores se apoderaba en la bahía de La Habana de un remolcador con 72 personas a bordo. Era una embarcación para trayectos cortos y sin apenas combustible, pero los secuestradores, jaleados desde Miami, pretendían hacerla llegar a Estados Unidos. En medio de la oscuridad, la embarcación chocó contra otra que trataba de interceptarla, provocando la muerte de 41 personas. Los secuestradores hoy continúan en la cárcel, pero la llamada disidencia cubana, sus padrinos en Miami y no pocos medios internacionales, siguen retorciendo los hechos, culpando de la tragedia al gobierno cubano. Recordemos que se vivían los peores momentos del llamado periodo especial. Desaparecida la Unión Soviética, Estados Unidos imponía la estrategia de la olla a presión a una Cuba repleta de carencias. Por un lado, apretaba el bloqueo económico. Por otro, restringía la entrega de visas para quienes decidían emigrar a Estados Unidos de manera segura. Y finalmente, ofrecía el asilo político a quienes llegaran a sus costas por la vía que fuera. La respuesta de Fidel Castro, del presidente cubano, no tardó en llegar. Dio la orden de no interceptar a los balseros que se echaban al mar, trasladando el problema a quienes lo habían creado. Una crisis humanitaria de cerca de 30.000 balseros obligó finalmente al gobierno de Bill Clinton a negociar con Cuba una salida. Se comprometió Estados Unidos, por ejemplo, a entregar 20.000 visas al año para viajar o emigrar desde Cuba de manera segura y legal y también a detener y entregar a los secuestradores de embarcaciones. Es parte de la memoria histórica reciente de Cuba que desde Miami y desde no pocos medios internacionales se pretende desfigurar para, una vez más, demonizar al gobierno y a la revolución cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!